El verano triste El verano triste Cácienes de los nines Lúp rewarded Y Americanas de color Azur chido Ya sabes lo que no hiciste mal Ya sabes lo que no hiciste mal Cada uno cuenta su verdad, cada uno cuenta su verdad Un verano triste, desierto de maquices, un alquiler simple, juntando cosas sin amor Sin amor, ya sabes lo que hiciste mal, ya sabes que no hiciste mal Cada uno cuenta su verdad, cada uno cuenta su verdad Ya sabes que no hiciste mal, ya sabes lo que hiciste mal Cada uno cuenta su verdad, cada uno cuenta su verdad Un verano triste Un verano triste ¡Uf!